El recorrido inició en el parque St. Stephen's Green, uno de los lugares más conocidos de Dublín. Acompañado del director para las Américas de la Cancillería Irlandesa, Brian Glynn, el mandatario cubano conoció de la vida de importantes figuras de la historia nacional, cuyos monumentos se encuentran en el parque, en particular de Constance Marquievitz. Era uno de los líderes militares del atendimiento de 1916. Fue detenida después, condenada a muerte, pero como era mujer, sobrevivió. Al final, en 1918, fue la primera mujer elegida al Parlamento Británico. Miguel Díaz Canel dialogó con personas que visitaban el lugar en la tarde dominical. Posteriormente, conoció detalles de la arquitectura irlandesa al caminar por la calle Dawson, donde se encuentra la Mansion House, residencia oficial del alcalde de Dublín. La delegación cubana llegó hasta Trinity College, la universidad más antigua del país, donde visitaron la biblioteca, la más grande dedicada a la investigación en la nación europea. Con más de cuatro millones de libros, sus seis instalaciones están disponibles para el uso general de los estudiantes. Allí, el presidente cubano y sus acompañantes pudieron admirar el libro de Kells, un manuscrito ilustrado con motivos ornamentales, realizado por monjes celtas hacia el año 800, y que por su belleza y la excelente técnica de su acabado, es considerado uno de los más importantes exponentes del arte religioso medieval. También el arpa de Brian Boru, rey de Irlanda a inicios del siglo XI, que pese a la polémica sobre su origen, es considerada un símbolo nacional. En la biblioteca se encuentra también uno de los 50 ejemplares todavía existentes de la proclama de la independencia de Irlanda. Miguel Díaz Canel plasmó sus impresiones en el libro de visitantes. Agradecemos la amabilidad, las atenciones y el tiempo que ustedes nos han dedicado, lo cual ha hecho posible que podamos admirar elementos fundamentales de la historia, la cultura, la educación, la ciencia y los valores de esta bella tierra irlandesa. Y haber escrito esto hoy, haberlo compartido con la delegación que nos acompaña, tiene para nosotros una enorme significación, porque hoy es el Día de la Cultura Cubana. Hasta uno de los lugares más emblemáticos de la capital irlandesa, la Catedral de San Patricio, llegó después el mandatario. Allí recorrió sus majestuosas instalaciones. La visita del presidente de la República de Cuba reviste una gran trascendencia para el gobierno irlandés. Las relaciones bilaterales ya son excelentes. Cuba está representada aquí con una embajada desde hace mucho tiempo. Y nosotros siempre hemos apoyado a Cuba cuando Cuba experimentó dificultades a nivel multilateral, por ejemplo. Irlanda es uno de los países que no ve sensato el bloqueo de Estados Unidos. Y siempre, cada año, mostramos nuestro apoyo. Y este año no va a ser diferente. Este lunes, Miguel Díaz Canel Bermúdez será recibido por el presidente, Michael Higgins, con quien sostendrá conversaciones oficiales. También tiene previsto un encuentro con el primer ministro, Leo Baratkar, entre otras actividades. Desde Dublín, capital de la República de Irlanda, ha sido un reporte de Héctor Martínez para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.